lo que vamos a ver hoy día es comprender el concepto de evolución las principales evidencias y teorías asociadas eso es el propósito que vamos a tener para esta ocasión de lo que le había enviado previamente yo le había enviado un archivo que tenía que ver con ese artículo que era de los fósiles en Chile ya lo que pasaba con los fósiles en Chile y la Antártida luego les envié una clase que era de evolución biológica que iba en conjunto con un video ya no sé si lo habrán visto o no y posteriormente estuvieron con esta guía cierto que era de evolución y biodiversidad donde se explicaba un poquito lo que eran las teorías sustitutivas la del lamarquismo la del darwinismo y obviamente que también evidencias de la evolución ya así que lo que vamos a hacer en esta clase es más que nada un resumen de todo aquello ah y como extra cierto le había dejado para los que estuvieran cierto con un poco de ocio el manga cierto de Charles Darwin y el origen de la especie no sé si alguien lo habrá alcanzado a leer o ver pero ese era un extra ya ahora vamos a comenzar con una pregunta que es importante para poder avanzar en todo esto lo que es evolución y todo lo que viene y esa pregunta la hicimos la primera semana de clase ¿qué es biodiversidad? no sé si la MIS puede dirigir a cualquiera a que responda esa pregunta a ver vamos a ver a los participantes Monserrat Monserrat Valdés si pudiera responder la pregunta por favor puedes escribirlo en el chat activar tu micrófono como te acomode ahí responde dice es la gran variedad de seres vivos es la gran variedad de seres vivos muy bien ¿quién más tiene otra idea? por ahí me dicen corresponde a la gran variedad de seres vivos que han surgido a lo largo del tiempo ¿ya? por lo general ustedes se acuerdan del concepto de biodiversidad el que se enfoca en cantidad de seres vivos pero yo les decía que era un poco más allá de eso cuando hablamos de biodiversidad nosotros más que hablar de las plantas de los animales que tiene que ver con la diversidad de ellos también tenemos que enfocarnos en tres cosas más y por eso existen los tipos de biodiversidad el concepto de biodiversidad lo podemos clasificar en tres cosas una biodiversidad genética una biodiversidad de especie y una biodiversidad de ecosistema en este caso tal como dice Rocío la biodiversidad genética refiere a la cantidad de genes que existen dentro de una especie o dentro de una población ¿ya? y los genes obviamente que estamos hablando de partes del ADN partecitas pequeñas donde donde están trozos de ADN que tienen la información necesaria para una especie y nosotros necesitamos que haya una gran diversidad de ellos para que las especies sigan y sigan existiendo tenemos la biodiversidad de especies o diversidad de especies que expresa la riqueza o el número de especies diferentes que hay en un medio o en un ecosistema por tanto también tenemos una biodiversidad de ecosistemas y en este caso ecosistemas son diversos hoy en día tenemos ecosistemas que van variando según el clima ecosistemas que van cambiando según la vegetación ecosistemas que van cambiando según zonas geográficas y eso hace que haya una biodiversidad amplia de ecosistemas que hoy en día Chile gracias los tiene todos en el video anterior que yo les había hecho yo coloqué este mapa conceptual ahora yo no sé si alguien recuerda la parte izquierda porque dice para explicarle el origen de la vida surgen teorías como creacionismo teoría cosmológica teoría de la generación espontánea y teoría de la aviogénesis alguien que me pueda decir cuál es la teoría creacionista ya sea por el chat o activando su micrófono lo sí acá Montserrat me dice que se creó de algo divino ya creacionismo en este caso las teorías creacionistas son todas aquellas que creen en un ser divino ¿cierto? como por ejemplo la creencia de que el mundo se creó por un dios también existe la teoría de que fue creado por un ente superior no solamente el dios que conocemos ya a esto fue enfocada la teoría creacionista la teoría cosmozoica no sé si recuerdan pero es la teoría en donde se dice que llegó en otras palabras vida extraterrestre a la tierra esta vida obviamente que puede ser no que sea un extraterrestre que venga aquí a invader la tierra ni nada por el estilo sino que algunas moléculas o trozos de algunos genes o de algunas proteínas que llegaron en meteoritos y con eso fueron y fundaron la vida en el planeta luego está la teoría de la generación espontánea que hoy en día ya está derribada esta teoría que era una teoría en donde decía que todas las cosas aparecen de la materia inerte pero aparecen de la materia inerte de una forma burda ¿a qué me refiero con eso? me refiero a que incluso antiguamente se hacían recetas en este caso para crear vida por ejemplo habían personas que dejaban en un saquito dejaban trigo y cositas y después solo sellaban en un saco y lo guardaban dentro de un tamborcito de madera y dejaban alguna ropita y con eso decían vamos a tener vida a la semana iban a ver y estaba lleno de ratoncitos chiquititos y decía esa es justamente la receta para crear ratones pero ellos obviamente que después se desmintió gracias a Francisco de Arredi con un experimento y se dieron cuenta que en realidad los ratones lo que hacían eran ingresar entremedios de los hoyitos y ahí pasó que iban los ratoncitos a comer pero no era que se generaba vida de materia inerte y la teoría de la biogénesis es la teoría más aceptada hasta hoy en día junto con la teoría cosmozoica de que acá partió de la nada o sea de materia inerte pero desde el punto de vista químico y obviamente que esto con ciertas condiciones y ciertas ciertas cosas y de hecho en un medio líquido se dice que comenzaron a crearse las células y esas células después fueron creando organismos los organismos crearon otro organismo algunos eran acuáticos otros terrestres y así surgió la vida ¿ya? Luego para explicar el origen de la biodiversidad surgen dos líneas de pensamiento líneas de pensamiento fijista y transformista el fijismo está asociado a lo que es creacionista ¿ya? o sea las personas que creían en el fijismo creían que cada especie aparecía en el mundo tal cual como la hizo Dios por lo tanto las especies no cambian en el tiempo se dice que son invariables o sea esta teoría me dice que si yo en en el año 1500 antes de Cristo apareció una vaca hoy en día hoy en día esa misma vaca existe tal y como era esa vaquita pero la otra línea de pensamiento es el transformismo y aquí hubieron dos teorías una que era la teoría de los caracteres adquiridos y la otra que era la teoría por selección natural la teoría de los caracteres adquiridos fue propuesta por Lamarck y la por selección natural principalmente fue por Darwin pero también contribuyó a ello Wallace y eso vamos a explicar un poquito la teoría Lamarck en este caso puso el ejemplo de las jirafas este caballero para explicar su teoría que era el uso y desuso de los órganos llegó y dijo que las jirafas antiguamente tenían cuello corto y de tanto usar y usar su cuello lo fueron alargando y eso gracias a hoy en día existen jirafas de cuello largo para alcanzar las copas de los árboles por lo tanto él decía que la evolución existe los cambios existen pero siempre van hacia la perfección o sea esa jirafa fue creciendo así de esta forma siempre para llegar a ser perfecta y también el caballero colocaba al ser humano como un ser perfecto ¿ya? ¿por qué? porque somos prácticamente casi la copia de Dios ¿ya? ahora Darwin y Wallace ellos crearon la teoría de evolución por selección natural ellos planteaban algo totalmente distinto ellos dijeron que en un grupo ay se cambió en un grupo habían jirafas de distintos tamaños ya con cuello largo con cuello corto entre otras cosas con el tiempo las de cuello corto se les fue acabando la comida del suelo pero las de cuello largo siempre tenían comida de los árboles entonces lo que pasó es que en ese entonces lamentablemente hubo una selección natural y los organismos que no estaban adaptados al ambiente obviamente murieron y se conservaron los genes que servían para que esa especie siguiera sobreviviendo y gracias a eso aparecieron las jirafas de cuello largo por lo tanto él colocó esta teoría de la selección natural donde se tienen que cumplir tres cosas para que exista una selección natural la primera que haya una variabilidad genética ya y existe una variedad de especies si o si se necesita que haya una variabilidad segundo que haya una reproducción diferencial ya o sea que las poblaciones se puedan ir mezclando entre ellas ya y que vayan naciendo de ambos tipos de de organismos y obviamente que tiene que haber una herencia genética o sea que cada cambio que ocurre a nivel a nivel de organismo es gracias a la parte genética de cada uno de ellos se tienen que cumplir estas tres cosas para que haya selección natural si no existen estas tres cosas no hay selección natural ya es así de sencillo y viene la siguiente pregunta que lo que es evolución ahora alguno de los participantes que me pueda responder esa pregunta alguien por último por chat cuál es el concepto de evolución o a qué se refiere evolución para ustedes algo que va mejorando va evolucionando un cambio genético proceso de transformación de los seres vivos justamente es eso cuando hablamos nosotros de evolución estamos hablando de transformación ya pero esa transformación obviamente necesita de ciertos criterios primero que nada esa evolución es mediante pequeños cambios en la composición genética ya lo segundo que tiene que cumplirse que esos cambios van de generaciones en generaciones por lo tanto necesita tiempo para realizar esos cambios no son cambios de un día para otro son graduales como dice por ahí Renato Matías me dice que la evolución es un proceso universal que consiste en el cambio gradual de los seres vivos y del resto de los objetos del mundo natural es justamente eso de hecho un proceso universal ¿qué significa que sea universal? que ocurre a nivel de todos los organismos vivos ya sea plantas animales incluso nosotros ¿ya? pero lo que sí la evolución no es justamente lo que decía Lamarck de que van hacia una perfección de algo no en este caso evolución nunca va a una perfección sino que va a una adaptación a un ambiente ¿hay alguna relación entre evolución y extinción? esta era una pregunta que yo le había hecho en una de las actividades que ustedes tenían que investigar si había una relación por ejemplo entre las evoluciones y las extinciones nosotros hasta ahora hemos pasado por cinco extensiones masivas al final del ordovisico al final del devónico al final del pérmico del triásico y del cretásico cuando hubieron esas extensiones masivas si se fueron dando cuenta y si alguna vez vieron algún documental se fueron dando cuenta de que se eliminaron esos individuos pero reaparecieron otros nuevos y en cada una de esas extensiones pasó exactamente lo mismo por lo tanto hay una relación entre evolución y extinción si un organismo no se adapta a un ambiente muere pero obviamente que vienen organismos que si están adaptados a ocupar el mismo espacio ya y eso es lo que va a pasar incluso cuando nosotros nos extingamos en algún momento alguna especie va a venir de quizás de dónde y que tiene las condiciones para adaptarse al ambiente y nos va a reemplazar ahora la evolución obviamente se tiene que evidenciar de alguna forma ya de qué forma según según por ejemplo la de los fósiles qué es lo que son los fósiles los fósiles son como estas imágenes que tenemos acá ya dentro de estas imágenes nosotros tenemos fósiles que son de tipo permineralizado como este que está aquí tenemos fósiles que son huellas o impronta como este que está acá tenemos los fósiles que se encuentran en los ámbar ya como ese insecto que está ahí tenemos fósil combustibles hoy en día como lo que es el petróleo y lo que es el carbón y finalmente tenemos los fósiles vivientes los fósiles vivientes como ese cangrejo bayoneta que hoy en día existe ya otra evidencia de evolución es la anatomía comparada la anatomía comparada en este caso como el nombre lo dice es justamente comparar aspectos anatómicos de los organismos y de distintos organismos y gracias a eso aparecieron tres cosas los que llaman órganos análogos los que llaman órganos homólogos y los órganos vestigiales los órganos análogos en este caso son aquellos que si ustedes fijan se fijan en el topo mamífero y en el grillo topo ambas cosas tienen la misma función pero obviamente que tienen distinto origen ya el topo y el grillo topo ambos tienen esas patitas así para que puedan excavar y meterse en la tierra cumplen la misma función pero ahora si se fijan tienen estructuras distintas y la evolución obviamente fue distinta de ellos en cambio los órganos homólogos tienen estructuras muy similares por ejemplo la aleta del delfín con la del murciélago van a encontrar la misma cantidad de huesito puede que sea un poco más largo pero son los mismos huesitos y tienen los mismos nombres pero obviamente que las funciones son distintas uno para nadar y el otro que es un murciélago para poder volar y tenemos los órganos vestigiales que son órganos que en algún momento se dice que tuvieron una función pero con el tiempo lo fueron perdiendo como es el caso del coxis del ser humano que se dice que antiguamente esa era una cola y ahí es donde se apoya que en algún momento provenimos de un ser que probablemente haya tenido alguna cola otra evidencia de la evolución es la embriología la embriología en este caso es la comparación de embriones de distintas especies si ustedes se fijan en la etapa uno y en la etapa no en la etapa uno sobre todo si se fijan los embriones son bastante similares en la etapa dos ya van cambiando un poquito y en la etapa tres recién se vienen a diferenciar del todo gracias gracias a qué cosas se van diferenciando se van diferenciando gracias a unos genes que se llaman genes hox con h ya esos genes hox que se escribe así son los que nos hacen diferenciar entre uno y otro ya y es por eso que en alguna parte ontogénica o del desarrollo embrionario nosotros podemos parecer pónganse usted a un sapo pero después con el paso del tiempo nos transformamos lo que somos humanos y el otro en el sapito ya otra evidencia de la evolución es la biogeografía la biogeografía en este caso se refiere a las distintas especies que son similares pero que se encuentran en distintas partes del mundo como el caso de la avestruz cierto el emun kiwi son especies que son similares pero tienen están totalmente separadas unas de otras una está en áfrica la otra en sudamérica la otra por australia nueva zelanda cierto papua nueva guinea pero tienen características similares lo que indica que a lo mejor en algún momento eran una sola especie pero como pasó esto de las fracciones de del de los continentes ahí se tienen que haber separado y se diferenciaron que me dice rocío tiene que ver con el clima que cosa la biogeografía más que con el clima tiene que ver con la zona geográfica donde se encuentran obviamente que cada zona geográfica tiene su propio clima y obviamente que al tener su propio clima tiene su propio ecosistema y las especies se tienen que adaptar al propio ecosistema o sea yo no le puedo echar la culpa solamente al clima sino que le echo la culpa al clima al terreno etc etc las distintas especies en algún momento se tienen que adaptar a su ambiente ese ambiente obviamente tiene que ver con el clima tiene que ver con la tierra tiene que ver con la cantidad de alimentos que haya entre otras cosas y obviamente que después que esas especies se separaron en algún momento y todo eso todas cambian y todas se especializan al ambiente en el que están viviendo por eso se dice que esta especie antiguamente eran una sola que lo más probable hayan sido como el kiwi se dice mucho que hayan sido más chiquititas y después cada una con esa separación y fragmentación de los continentes cada una se especializó en el ecosistema en que estaba y hoy en día son como están ahí y eso también pasó con Darwin lo vio con el tema de los pinzones en cuando él fue a Galápagos cierto allá fue a ver una especie que se llaman pinzones y se dio cuenta en que en cada fragmento de las islas de Galápagos había pinzones de distinta forma ya algunos habían modificado sobre todo su pico para comer y habían unos que estaban especializados en comer insectos otros especializados en comer granos otros especializados en comer pastitos entonces obviamente que ellos se puede decir que evolucionaron con el paso del tiempo para poder adaptarse a un ambiente también tenemos lo que es la biología molecular y la bioquímica ya ¿cómo funciona esto? por lo general cuando hablamos de biología molecular se habla de los códigos genéticos lo que tienen ahí ustedes son códigos genéticos o secuencias de ADN y el ADN tiene esa forma helicoidal cierto y cada una de esas escaleritas que tiene tienen nombres está una escalerita que se llama adenina timina citosina y guanina y ellas se van juntando cierto de una forma de una forma como se dice secuencial y en triplete ya por ejemplo nosotros siendo humano y nos comparamos con un chimpancé y un gorila solamente tenemos pequeños cambios genéticos y esos pequeños cambios genéticos hacen que nosotros nos parezcamos totalmente distinto a ellos por ejemplo acá donde están encerrados nosotros vamos teniendo algunos cambios ya sea en adenina en guanina o en citosina cierto y cuando hacemos esas comparaciones ya sea por ejemplo de una célula de un músculo la célula neuronal las células de la mano nosotros vamos a encontrar solamente pequeñas partecitas del ADN nosotros podríamos decir que somos prácticamente muy similar a un chimpancé desde el punto de vista de la biología molecular la bioquímica obviamente que aporta también pero ya para el punto de vista por ejemplo de las proteínas y de los cambios que ocurren a nivel de proteína por ejemplo ahí nosotros tenemos la cadena de una insulina humana con la insulina de un cerdo la insulina humana que es la primera de arriba si se fijan es bastante cortita la secuencia mientras que la del cerdo es bastante larga pero estamos hablando de que ambas hacen la misma función y ambas ayudan a disminuir las cantidades de azúcar en el cuerpo pero son totalmente distintas en distintas especies por tanto si vamos resumiendo un poco la evolución biológica ya se considera un hecho histórico y está apoyada gracias al registro fósil ya que tiene que ver con los fósiles que estuvimos viendo la anatomía comparada el desarrollo embrionario y la biología molecular y bioquímica la evolución biológica también se opone al fijismo y ese fijismo es defendido por un creacionismo ya que ellos son los que creen que las especies son invariables inmutables y que obviamente todo fue creado por un ente superior el transformismo es explicado por el lamarquismo y el darwinismo principalmente por el darwinismo el lamarquismo es como para explicar en otras palabras que pasó con el darwinismo todo lo que hay hoy en día los cambios evolutivos son gracias a lo que se llama selección natural para que haya selección natural tenían que haber tres cosas pero siempre tiene que haber una variabilidad ya sea de genes y de especies cómo ocurre esa variabilidad gracias a mutaciones las mutaciones son cambios genéticos ya y esos cambios genéticos con el tiempo van generando nuevas especies como el homo sapiens el hombre ya que eso que el hombre obviamente proviene de otro homínido ahora el darwinismo defiende lo de que las especies vienen de un origen en común o sea de que nosotros somos de una especie predecesora de de algo por ejemplo se dice que hay un ancestro en común para todas las especies similares a los simios y los homínidos en general ya y hoy en día nosotros estamos hablando de la teoría sintética de la evolución ya que es más que nada lo que dijo darwin pero apoyado por las teorías genéticas de hoy en día ya existe otra teoría que se llama del saltacionismo que dice que las evoluciones no son graduales sino que van saltándose de generaciones en generaciones o sea que de vez en cuando van ocurriendo evoluciones no siempre y la evo-devo es más que nada una teoría en donde dice que tiene que extinguirse todo para volver a comenzar de nuevo ya pero son teorías que hoy en día se están se están todavía platicando como se dice en la comunidad científica pero la teoría sintética tiene más peso ya vamos a la parte de las preguntas ahora antes de comenzar esto dudas consultas antes de comenzar la parte de las preguntas pueden preguntar ya sea por el chat o pueden desilenciar su micrófono y hacerme la pregunta directamente dudas dudas ninguna bueno entonces vamos a la parte de las preguntas ah Rocío me dice que era la reproducción diferencial la reproducción diferencial más que nada el concepto es ligado a que necesito yo primero que nada tener reproducción con distintos grupos por decirlo de otra forma no sé si han visto ustedes en el campo el tema de las ovejas que muchas veces ustedes tienen un grupito de ovejas donde pongan si ustedes tienen cinco ovejitas un carnerito ya y en algún momento empiezan a haber enfermedades de los corderitos cuando uno deja mucho un carnero que es el macho entonces eso quiere decir que yo necesito tener una reproducción diferencial con distintas manadas traer un carnero nuevo para que la genética se vaya reforzando y así se puedan ir adaptando a lo que ellos necesitan por lo tanto cuando se habla de reproducción diferencial es más que nada que requieren cruzarse con grupos de la misma especie para poder diferenciar el material genético y puedan seguir adaptándose al ambiente ya que necesito que hayan cambios genéticos para poderme adaptar a un ambiente alguien levantó la mano y obviamente que el concepto de reproducción diferencial quiere decir que por ejemplo se adoptó un cambio genético del ambiente ese lo va a heredar a la siguiente generación y así pueden ir sobreviviendo ya entonces vamos con la siguiente parte Miss elija a alguien para para que Samuel Uribe ya Samuel la pregunta en la que está a continuación ¿cuál de los siguientes principios forman parte de la teoría planteada por la marca? las características hereditarias que favorecen la sobrevivencia y la reproducción reemplazan a otras características la variación y el cambio ambiental son aspectos fundamentales del cambio evolutivo todos los organismos tienden a la perfección debido a una fuerza interna o impulso vital o la lucha por la sobrevivencia entre los organismos que terminen la aparición de nuevas características A, B, C o D me puede hablar o escribir por el chat ahí respondió ¿qué me dice? me dice la C la alternativa C la C justamente es la C ¿por qué? porque la marca era el que decía que todos los organismos tendían a la perfección y eso hay que derribarlo hoy en día cuando hablamos de evolución la evolución no implica perfección ¿ya? y muchas veces hay cambios incluso se dicen que hay cambios evolutivos que no retroceden que no necesariamente son a la a la perfección sino que son involuciones ¿quién quiere esa pregunta? o la mis elige a ver ¿hay algún voluntario o elegimos? ¿voluntario o voluntario? ¿o elegimos mister? elija no más Valentina Bahamondes ya vale la pregunta dice el registro fósil corresponde a una fuerte evidencia de que la evolución es un hecho porque permite demostrar la excedencia de la selección natural reconstruir la historia evolutiva de la especie conocer formas de vida más simple identificar nuevas especies o ninguna de las anteriores ¿cuál es la alternativa correcta? dice A creo rocío carril dice B es la B es la B ¿por qué la A no? porque dice demostrar la existencia de la selección natural ¿cómo puedo demostrarle que existe la selección natural desde algo que yo por ejemplo lo veo en una piedra? está difícil ¿eh? ¿ya? ahora yo lo que sí puedo hacer con esas piedras que tienen forma que las voy encontrando es reconstruir la vida la historia evolutiva de las especies y yo puedo saber gracias a eso por ejemplo cómo eran los dinosaurios y gracias a eso hoy en día se inventó Jurassic Park ¿se fijan? porque hay datos previos de que de cómo eran esos organismos gracias a los fósiles la siguiente pregunta ¿para quién? la siguiente para Moisés ya Moisés ¿qué me dices? por audio o por chat ¿cuál de las siguientes estructuras no es o son homólogas de las alas de la gaviota? las alas de un insecto áptero las alas de las palomas las aletas de un pingüino las alas de un murciélago la 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 3 pero la A la B la C la D y la E la B ¿estás seguro? 100% 4 a ver la no la 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 y la alternativa era la T ¿ya? porque esta es la parte importante el concepto de órgano homólogo y análogo que yo se los dije en forma de palabra pero ahí lo tienen escrito cuando hablamos de órganos homólogos son aquellos que tienen la misma o parecida estructura interna pero tienen distinta función y los órganos análogos tienen una misma función pero tienen estructuras distintas ahora ¿cuál de estas no es homólogo? o sea que dice que tiene la misma estructura pero distinta función en este caso el ala de un insecto con una gaviota no son homólogos ¿por qué? ¿por qué será? porque obviamente las estructuras que tienen son distintas ¿ya? o sea el ala de la gaviota tiene hueso en cambio el ala del insecto tiene membranas así que no son órganos homólogos son órganos análogos porque cumplen la misma función y la cuatro dice la ala de un murciélago ¿ya? con el ala de una gaviota si bien pueden ser parecidas pero resulta que el ala de las gaviotas por dentro es hueca así que esa última era como más de más pillería eso sí pero obviamente que es bueno para que la conozcan ya si vemos la siguiente imagen y dice lo siguiente yo las vacas las he visto igual siempre si busco imágenes de vacas son siempre iguales yo hizo cada vaca que existe hoy ¿a qué pensamiento corresponderá esta aseveración? ¿fijista o evolucionista? ¿quién puede responder? ya están respondiendo en el chat a a a a Daniel Tamara totalmente fijista ¿por qué? super bien ¿por qué fijista? fijista es el simple hecho ya que haya puesto aquí a Dios ¿cierto? ya estamos hablando de pensamiento fijista ya porque si no hablaría del término de la evolución ya hasta ahora necesito las dudas las consultas acuérdense siempre de visitar la página de YouTube del colegio que ahí se están subiendo pequeñas grabaciones y el drive que ahí se están subiendo las cosas del colegio y el drive y el drive que ahí se está subiendo y el drive que ahí se está subiendo